a la hora de ustedes generalizar ya sea en una finca o ya sea en una clínica para poder combatir o para poder presentar enfermedades. En la finca será a nivel del estado, ¿no es cierto? ¿Cuánto de todo debe ser? ¿Cuánto de todo debe ser? Y en la clínica pues las horas van a ser enfermos. ¿Porque usted cómo va a recibir más animales para enfermarles? No, no hay idea. Siga por favor. Ah, bueno. Entonces el tratamiento, entonces digamos, tenemos la crioterapia, esta más generación de práctica cuando el animal presenta deshidratación. Tenemos los antibióticos que esto más que todo van a tener las infecciones, bueno, la enfermedad secundaria es como infecciones que puede generar el parvovirus. Tenemos ya las dietas digestivas para recuperar lo que es todo los nutrientes y la, bueno, para que el animal recupere todo su sistema digestivo como tal. Digamos, tenemos los brosinéticos más que todos que son fármacos para recuperar lo que es la mucosa intestinal y entre esos tenemos acida de reicos y ahí están pertenecentes los antibióticos. ¿Eso qué hacen? Los antibióticos. Contratan el bovirus. Y la serina es un antibiótico especial en perros que trata el bovirus. Una pregunta, ¿qué es una dieta digestiva y qué es un tipo de dietas hay? Este es como para manejar, para que el proceso digestivo sea más sencillo y pueden haber fiestas caseras. Sí, pues es una dieta digestiva, o sea, hay dos que se hacen por la nariz. ¿Por qué digestiva? Digestiva. Una dieta en general. ¿Cómo se están refiriendo con alta digestibilidad o qué es lo que se refiere? Sí. Porque ustedes tienen que ser digestivas, ¿no? Sí. Muchachos, ¿ustedes ya hay un fármaco, cierto? Sí. ¿Ya hay otra situación, no? No, estamos en nuestro. Es como ya hay un fármaco. Ustedes aquí tienen que hacer la dosificación. Cada uno de estos elementos, de qué tipo de antibióticos pueden utilizar. Yo no puedo decir, hay antibióticos, aquí toca ser muy puntuales. ¿Cierto? Ya dijimos que las virales no tienen tratamiento, pero se hacen tratamientos sintomáticos. Por lo general, cuando se hace tratamientos sintomáticos, pues se hace tratamientos para la diarrea, ¿cierto? Entonces, esas diarreas, por lo general, son utilizadas ciertos antibióticos y una dosis específicas. Este, por lo general, son de amplio espectro, casi siempre son tipos sulfas, o incluso también, en una obstacina, en un momento en el caso, pero casi siempre son tipos sulfas. Entonces, eso tienen que decirlo ahí. Decir la dosificación. Bueno, yo escribílo como si fuera, no se puede decir, como con un lit. ¿Saben desde la fórmula, no? Sí. Claro. Tienen que saber. Bueno, entonces animales sertiles, más que todos los cachorros menores de seis meses, y perros jóvenes de seis meses a dos años. También hay presencia en diferentes cánidos, como son lobos, coyotes, zorros, zorros. También, aparte, están los macachi y los bizones, que pueden ser portadores de la enfermedad, inclusive transmitirla. Ah. ¿De qué año es ese artículo? ¿De qué año es? No, o sea, hay una línea financiera. Bueno, en este artículo básicamente nos hablan de un caso clínico, que es por una infección de parvovirus. Nos hablan de una gran tanés, de tres meses, que entra a su motivo de consulta. El dueño refiere que está presentando... ¿Cómo aquí? ¿Hematemesis? ¿Hematemesis? Hematemesis y hematoquesia y diarrea persistente. ¿Qué es eso? Hematemesis se refiere a... Hematemesis, perdón. Se refiere a que está presentando cómito con sangre. Y hematoquesia se refiere a que tiene deposiciones con sangre. Se le procede a hacer la evaluación, se encuentra que tiene un estado corporal muy bajito y un estado de deshidratación del 7%. ¿Y eso cómo se mide? ¿Hay una fórmula para medir el hidratación? Pero sí, cualitativamente, ¿cómo se puede saber? Este perro está deshidratado, sin decir, se acabó perfectamente. ¿Por las encías? ¿La tortencia de la piel profunda? ¿Mucosas. ¿Pero las encías cómo? ¿Mucosas. Cuando se le hace toda la palpación, que dura de... Primero, todas las encías están secas y el tiempo que demoran ellas en volver a tomar color. Bueno, se hace un diagnóstico, pues, preceptivo, de que es parvovido. La idea era hacerle pruebas de... hacerle terapia de fluidos, cultivo, PCR, pero debido a la condición del animal, decidieron, pues, sacrificarlo, porque no iba a responder de la manera adecuada. Además, tenía, como les mencioné, un estado de hidratación muy severo y también el estado corporal estaba muy bajito de peso. Se decidió hacerle una necropsia y enviar muestras de tejido.